En el pabellón de mis juguetes un pequeño trovador de barro negro su lauda ataca A veces no sé dónde se mete si hace amigo de las noches de los perros de la caminada Pero por saberse preferido vuelve a mí con mañana y sol o con alba gris Vuelve de las sombras de un secreto que no sé vuelve de un quizás, vuelve de un tal vez Y para mí dañe la luz con melodía que parece azul Y para mí cuenta su viaje y la canción se estrena un traje Y para mí dañe la luz precipitándolo como una luz Sospecho que su melodía llega de amar la poesía Suena su versión desesperada Su versión de los misterios que lo animan Su versión del alma Su canción de amor bate las alas Su país o su emoción llega y camina Su ilusión desarma Y una vez que acaba la canción queda esperar Que vuelva a partir, que vuelva a llegar Así me sorprende a ratos el amanecer Soñando que aún siempre va a volver Y para mí dañe la luz con melodía que parece azul Y para mí cuenta su viaje y la canción se estrena un traje Y para mí dañe la luz precipitándolo como una luz Sospecho que su melodía llega de amar la poesía Y para mí dañe la luz Y para mí dañe la luz Y para mí dañe la luz Gracias por ver el video.